Hola, bienvenidos. Estamos en la Alimentaria Foodtech. Hemos traído al stand de NeviTech diferentes soluciones de visión artificial desde la solución Atria, que se dedica a clasificar productos en cualquier punto del proceso productivo. Traemos también una solución de lectura de códigos de palets, que la hemos realizado con nuestra ingeniería amiga INGIMEC. Allí podemos ver también una lectura de códigos en palets y demás. Y por último traemos la máquina NAOS, que hemos realizado con nuestra ingeniería que es TEMIC, que se dedica a controlar todo lo que es la calidad de las bandejas, el etiquetado, termosellado, cuerpos extraños y en definitiva todo lo que envuelve a la seguridad alimentaria. ¡Gracias!